Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México resguardaron una toma clandestina de hidrocarburo en el municipio de Acambay. En redes sociales se viralizaron imágenes sobre personas ordeñando hidrocarburo en una toma de petróleos mexicanos, Pemex, por medio de bidones e, incluso, hasta continacos. A través de su cuenta de Twitter, el órgano de seguridad del Hidomex informó que los elementos vigilaron la zona en espera del personal de petróleos mexicanos, Pemex. El resguardo de esta toma clandestina se dio en atención a un llamado de auxilio, refirió la Secretaría de Seguridad Estatal. Además, recordó que se realizan patrullajes en las gasolineras de la entidad, y que en caso de emergencia, los ciudadanos pueden reportar al número 911.